La Fantástica, la que paga ganar. 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 La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3850 de La Fantástica. Sorteo autorizado por un suerte en el departamento del Atlántico. La Ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano, acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la Ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico. Y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 85-91. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos a La Fantástica y mucha suerte para todos. Cayó paga más de Supergiros. Entregamos más de 160 millones de pesos en los municipios del Banco y Chivolo, en el departamento del Magdalena. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota, el número 1. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 6. 41-66. 41-66 es el número ganador de la noche de hoy, 10 de junio del año 2022. Felicidades a todas aquellas personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio del Guamo, en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo, mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.